Música Buenas tardes Queríamos chequear que todo estuviese bien Si, por favor Me parece a mi o usted tiene olor a polvo de ladrillo No Señor, bájese por favor Bájese señor, por favor Es una confusión esto Ninguna confusión Mirá No, no, esto es tuco No, son tuco, vengo a comer ravioles Nuevo Duster Los Pumas Fabricado bajo el estricto control de Renault Y de Los Pumas también